Los pibes allá en la esquina Fuman bajo, después oyen reggaetón Porque esperan que en el cielo esté el amor Que no le diste voz, que no, como que no Mírate, míralo Los pibes cumplen condena Entran y salen las penas Entran y salen las penas de su niño corazón Y tienen la valentía ahí de ganarse el día a día Aunque una noche sin luna se pierda en su encendedor Porque tiene mucho cielo y mucho más Me gusta este lugar, que no, como que no Mírate, míralo Rega mi patio a manguera Niña de la primavera Niña de la primavera Rega mi patio de amor Que llega otro nuevo año Ay, que se someta a la espera De que se haga verdadera Tu locura y tu ilusión Porque tiene mucho cielo y mucho más Me gusta este lugar, que no, como que no Míralo, míralo Escritura Elmero 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 Elmero